Christopher Vélez Créeme esta vez Créeme porque Créeme y verás Acabará más Un deseo escrito en alto Que vuela ya Mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez Créeme porque Me haría daño ahora Y ya lo sé Hay gran espacio tú y yo Cielo abierto que ya No se cierran los dos Hoy sabemos lo que es necesidad Créeme sin miedo ahora Que sea una vida o sea una hora No me dejes ni de aquí del mundo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo Te ruego Mírame sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia Toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Víveme sin miedo ahora Aunque esté todo el mundo en contra Y deja la apariencia Toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Cristofer Vélez Para mí es un sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!